Es una operación muy dolorosa, muy cara Es la primera vez que nos sentamos aquí los dos a tomarnos algo, mira Son buenas noticias a media Os estoy enseñando siempre las facturas médicas Pero es que me parece muy fuerte ¡Vamos Gigi! ¡Venga! ¡Muy bien! Hemos comprado cosas para la terraza ¡Ay, mirad, lo que voy a extrañar! No sé cómo pueden cobrar tantísimo Había oído que había habido un robo Es de muchas gracias porque son los típicos botes que se ven en las feripelas Ya estamos dentro de la consulta Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es 18 de abril, hace como un mes o así, sí, el 19 de marzo justo Os dije por Instagram que, bueno, que Gigi estaba mal Y que había que llevar al oftalmólogo Y me habían dado cita para dentro de un mes Y hoy es ese día, o sea, hoy ya ha pasado un mes Y nada, pues me acabo de vestir Normalmente me levanto y me pongo el chándal Porque me voy con Gigi a pasear Pero mirad Bueno, ahora ha dejado de llover Pero cuando me levanté estaba lloviendo Entonces decidí vestirme y no salir lloviendo a pasear Porque encima hasta hace como tres días He estado súper resfriada con mocos, todo, no sé cuánto Y no quiero empaparme y ponerme otra vez mala Tampoco me gusta que Gigi salga a pasear en plan una hora Cuando está lloviendo El caso es que, bueno, nada Me he levantado, me he vestido, voy a desayunar Y nos vamos al oftalmólogo a ver qué le dice por fin a Gigi O sea, porque ahora mismo tiene el ojo bien Pero porque hemos estado con antibiótico todo el mes Lo cual tampoco me hace mucha gracia Porque eso, porque se puede acostumbrar al antibiótico Y que deje de hacerle efecto Hola Gigi Hola, 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 hola Y ahí tengo una secadora para doblar Que tengo que doblar ahora Y voy a aprovechar ¿Qué pasa? Hola, hola Hola, hola, hola Vamos a ir de casa Me ha dado tiempo a aspirar A recoger el salón La cocina A maquillarme un poco Y a preparar las cosas de Gigi Y ya estoy esperando al Uber Le quedan dos minutos Y nada, os dejo que voy a ver si lo veo ¿Qué coche es? Un gran Cherokee Vamos Gigi Venga Muy bien Vamos Pues me acabo de bajar del Uber Y mirad El sitio es aquí Un poco, no sé No me esperaba esto Está como en una zona súper residencial Súper bonita Pero no he grabado mucho Porque venía hablando Con el conductor Súper simpático Y nada, voy a ver por dónde se entra Y deseadme suerte Estoy nerviosilla Por ver Se tiene que entrar por aquí Pero es que no pone ningún signo Voy a ver Es que no me estoy concentrando Gigi Gigi Toma 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 Ven aquí Hola 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 Ya estamos dentro de la consulta Y nada, esperando que venga el doctor Está todo el mundo enamorado de ella Miradla, lo está inspeccionando todo O sea, no me hace que ni caso Gigi Gigi Nada, ni caso Ella oliéndolo todo Se acabó de salir del médico Aquí llevo las dos medicinas que me han mandado Y bueno, son buenas noticias a media O sea, para el doctor, él dice Para mí son súper buenas noticias Y yo entiendo que para ti no lo sean Pero comparado con todo lo que veo yo en animales Es súper buena noticia El caso es que Gigi no tiene lágrimas en el ojo izquierdo Y eso le hace en plan pues que Pues todas las bacterias y todo eso Ella no limpia Como que la lágrima nos ayuda a limpiar A desintoxicar o lo que sea el ojo A oxigenar el ojo Y pues ella no lo puede hacer Entonces pues lo intenta, lo intenta, lo intenta Pero a veces el ojo como que se le cansa Y entonces es como cuando se le cierra Le sale en plan la mucosa esa con toda la infección Que no es una infección grande me ha dicho Pero se le infecta porque su lágrima no puede expulsar O limpiar todas esas bacterias Bueno, ahora os cuento que voy a coger Es que no quiero estar aquí fuera con la cámara Porque justo había oído que había habido un robo En el parking de aquí de la clínica Y yo pensaba ir andando a un centro comercial Donde tengo que ir a devolver una cosa que pedimos por Amazon Y justo un arnés para Gigi que les viene grande Justo he oído que estaban diciendo que habían robado Y digo, es seguro andar de aquí a tal Porque tengo 30 minutos Han dicho que es seguro Lo que pasa es que hay muchos homeless por la calle De día es seguro Que de noche es cuando hay robos y no sé qué Que no me debería pasar nada si voy por la calle principal Entonces bueno, no quiero estar mucho con la cámara aquí Así que nos vamos Y ahora después os cuento, ¿vale? Sigo andando por aquí Y me he atrevido a sacar la cámara Porque no he visto a nadie O sea, literal, ni a una persona Y es que es una zona súper bonita Es de casa O sea, es una zona residencial Y está todo súper verde No sé, o he grabado un poco No mucho Porque también venía hablando con... ¡Vamos, Gigi! También venía hablando con mis padres por teléfono Y en algún momento he sacado la cámara Pero iban más centrada en hablar por teléfono que en otra cosa Y ya está A ver, la 20 Espérate El GPS No sé, está súper bonito Todo súper verde Las casas típicas estas americanas Sí, la 20 Tengo que salir para abajo Que aquí me pone que siga recto En plan carretera Pero lo que hay son unas escaleras Yo supongo que tendré que bajarlas, ¿no? Porque... No sé, me pone recto Y nada, eso Me quedan 15 minutos Voy a devolver un arnés que le compramos aquí A Kike A Gigi súper bonito Ahora os lo enseño Lo del ojo de Gigi Eso que no crea lágrimas Eso me ha dicho Podría hacer muchísimo más dinero Diciéndote que hay que operarla Porque se podría operar No sé, una operación que va de la boca O de la garganta o algo así Al ojo Y lo que hace es crear Con la saliva Crearía ella su propia lágrima Dice Pero realmente Gigi está muy bien Comparada con otros perros Solo lo tiene en un ojo Es una operación muy dolorosa Muy cara Y no creo que te compense Entonces me doy la vuelta Que Gigi se me ha liado Con la correa O sea, es que mirad Qué bonito es O sea, estoy cruzando calles Por escaleras Y ahí hay una casa Aquí hay otra Ahí hay otra Aquí hay otra Que no cree que me compense Y dice Que ya no es solamente por el dinero Es porque la veo muy bien Y yo sé que para ti Te puede parecer que tu perra No está bien Pero yo que he visto un montón de cosas Tu perra está bien Así que nada Es un poco tedioso Ponerle las gotas dos veces al día Dice Pero es como un ser humano Que tiene el ojo más seco Y que tiene que ponerse lágrima artificial Pues lo mismo Si tú le das de comer dos veces al día En esas dos veces Le pones las gotas Y así ni te olvidas ni nada Así que nada También me ha dado antibiótico Por si de repente Se pusiese otra vez súper mal Pues tener antibiótico para darle Porque sabemos que eso le cura De todas maneras Me ha dicho que estamos como testeando Que esto le funcione Que cualquier cosa le llame Que nada más Me pone en la factura Y todo esto En plan que lo volvemos a ver en un año O sea que muy bien Y muy bien Porque no sabéis lo que me ha costado La visita al oftalmólogo En plan nosotros ya Llevamos el cuerpo hecho Porque lo habíamos mirado en internet Y nos ponía en plan Te puede costar 500, 600 Nos ha costado 450 dólares Lo cual me parece Una burrada No sé cómo pueden cobrar tantísimo Estoy muchísimo más tranquila En plan de saber Que no le pasa nada grave Que lo peor que le pueda pasar Es que a mí se me olvide Poner las gotas Y que es un poco más coñazo Para mí que para ella Así que bueno Estoy contenta por esa parte Y nada Ahora sí Voy a soltar la cámara Que encima hay gente Por esta calle ya Y me da vergüenza con la cámara Y voy a ver Con el GPS Por donde tengo que ir Acabo de llegar al centro comercial Y me encanta Ese centro comercial Mirad Es así De estos descapotables Que los llamo yo Todo Que está el parque Como en el medio Y que es como callecitas Como tiendas en la calle Vamos Se llama University Village Siempre he venido de noche O lloviendo Fin de semana En plan muchísima gente Y hoy no hay nadie Y se está en la gloria Y bueno No me voy a quedar mucho Daré una vueltecita Porque así también anda Luego cogeré un Uber Y me voy Porque tengo que ir al gimnasio Comer Editar Hacer unas cosas De un cursillo Que estoy haciendo también Y esta tarde seguramente Haga algo Si vamos a quedar Con Cris y Íñigo Que nos dijeron Ayer te tomas un café esta tarde Así que nada Me tiene que cundir El día A ver si encuentro El Amazon Books Este Que es donde tengo que devolver El paquete Ah mira Lo voy a enseñar Mira Es este de mariquita Es súper mono ¿Verdad? He enseñado eso Me voy a buscar el Que no sé dónde está Me voy a buscar el sitio este Y a devolverlo Acabamos de llegar a casa Y ahí está Gigi comiendo Y yo creo que Voy a ponerme A editar Un rato Y después ya Me cambiaré de ropa Y me bajaré al gimnasio Son ahora mismo Como las 12 O algo así ¿No? Sí Las 12 y 20 Mirad No os lo he enseñado Bueno al final ha dejado de llover No ha vuelto a llover Me ha dado mucho coraje Porque justo ha llovido En el momento en el que Teníamos que ir a dar nuestro paseo Bueno no os he enseñado Esto será en otro vlog Porque hemos comprado cosas Para la terraza Os voy a enseñar Lo único que tenemos puesto Los demás Que es como un sillón Que no sé qué Lo tenemos que armar Lo que pasa es que Como estos días atrás Está lloviendo Lo compramos el finde Y no lo hemos puesto todavía Pero bueno Os voy a enseñar la mesa y la silla Son esa mesa y esa silla Y lo demás pues está todavía vacío Que nada En los próximos vlogs Decoraremos la terraza Y tengo muchas ganas Tengo muchas ganas De estar ya ahí fuera Porque dicen que El verano aquí Bueno nosotros cuando venimos Para la entrevista La verdad es que hacía Súper buena temperatura Estaba súper a gusto en la calle Y todo el mundo dice Que en plan Que eso Cuando empiece el buen tiempo Y todo el mundo dice En plan que eso Que cuando empiece el buen tiempo Vamos a estar súper a gusto En la terraza Así que Tengo muchas ganas ya De poder desayunar ahí Cenar ahí Me apetece un montón Y nada Ahora eso Me voy a poner a hacer cosas Y esta supongo Que estará aquí Que ya estaba Que no se quería bajar Del uber La tía Cuando hemos vuelto No se quería bajar Del uber Porque no tenía ganas De andar Así que seguramente En un ratillo Estará durmiendo Ya la veréis Me he puesto Esto de snack Estos crackers De harina de almendra Y aquí un poco de hummus Y esto voy a merendar De media mañana Miradla Ha tenido un rato De euforia Y ya está en su sitio Tumbadita Cosita Y mirad Estas escaleras Se las compramos Porque como sabéis Esta raza de perros Tiene muchos problemas Con la espalda Y la perra Que tienen en casa De Pau En España Es igual que esta Un tecker Y ha tenido problemas De espalda Entonces Como que Pau Y yo estamos Súper traumados Con eso En verdad Nos da bastante miedo Y ya bastante Tendemos con el ojo Y llevamos mucho tiempo Viéndola Eran súper caras Por lo menos en Amazon Eran como 70 y algo 80 y algo Y entonces teníamos pensado Hacerlo nosotros Comprando tela Y relleno De repente un día Nos encontramos en TG Max Esta por 30 dólares Que me parece que está genial Justo desde la altura De nuestro sofá O sea que estupendo Y la verdad es que La está usando bastante Me he bajado al gimnasio Ya cuando suba como Que ya me está empezando A extra hambre Pero quiero ir ahora Porque luego tengo que ir a clase Y así no se me hace bola Que ayer se me hizo un poco bola Que tarde más En hacer cosas para el canal Entonces fuimos poniendo La hora del gimnasio Al final fui al gimnasio Y después a clase Todo seguido Y acabé muerta O sea lo hice todo Pero prefiero Dosificármelo En ratitos Mirad los medicamentos De Gigi Vienen metidos En estos botes Me hace mucha gracia Porque son los típicos botes Que se ven en las peli ¿Verdad? Y nada Este es el antibiótico Y este es el que le tengo que poner Ahora que está tranquila Voy a ver si se lo puedo poner A ver Dame mi niña Muy bien corazón Muy bien Lo has hecho muy bien Sí 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 Se quedó finito Que no Se ven aquí conmigo Hola hola Pues ya estoy cambiada Y mira Estoy de nuevo En legging Y en ropa de deporte Para ya estar preparada Para la clase después Tengo todo ya listo Para luego ya no tener que enredarme Ni cambiarme otra vez Para la clase Son ya hasta menos algo Y tengo un hambre Que me muero Ya de verdad Te voy a ir Ya estoy en casa, aquí está Pau, con Gigi, y le estaba contando lo del médico y contando lo que me han cobrado, y mirad la dolorosa, o sea, os estoy enseñando siempre las facturas médicas, pero es que me parece muy fuerte, o sea, yo no sé en otros países, los que nos veis de otros países, no sé lo que cuestan estas cosas, ni siquiera sé lo que cuesta el veterinario en España, pero vamos, he hablado con mi padre y no cuesta tanto, ¿no? Y tu madre también dice que no cuesta tanto, y en otros países pues no sé, pero en Estados Unidos es que es brutal, y bueno, os lo voy a enseñar, mirad el tique, 458,35, y ahora aquí te pone, solo el examen, 400, lo cual me parece una locura. ¿El examen ha dicho que cuánto ha sido, 15 minutos? No, 20, 25, me abre esto media hora. Luego aquí, lo que le han mirado un test de las lágrimas, cero. Gracias por no cobrármelo. El antibiótico, que es el Ofloxacin S, 28, y las gotitas que hay que ponerle cada día, o sea, la lágrima artificial, 25. Pero mira la que contenta está la niña. Ella es feliz. Qué lástima, ¿qué vamos a hacer con ella? Pues cuidarla, ¿qué vamos a hacer? Cuidarla, cuidarla, cuidarla más mismos que nunca. Ni Gigi, ni podía ser feo, ¿verdad? Está perfecta. Ella es feliz. Y nosotros la cuidamos, hace que ya está. Sí. Un cosito. Sí. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a pasear o esperamos a esto o qué? ¿Van a pasear? Venga, vamos. Hemos salido de casa, pero está medio chispeando, así que no sabemos cuánto va a durar el paseo, por fin de que se valía a llover, así que no sabemos. Bueno, os presentamos la zona donde Gigi hace pipí y caca. Aquí es donde la estamos entrenando y ya sabe que es llegar aquí y hacer pipí y caca. Lo tiene ya como súper asimilado, que esto era algo que Pau y yo pensábamos que iba a ser imposible. Oye, Gigi es la protagonista del vlog, ¿eh? Pero esto, Pau y yo pensábamos que iba a ser imposible, pero no nos veíamos capaces de entrenarla porque pasaba de nosotros, semeaba y se hacía caca todavía en casa, le quitamos los pañales esos que se le pone en casa, las toallitas, pero ya más o menos se va encaminando. Mírala, ahora está haciendo pipí. Muy bien, llevamos siempre una bolsita de estas con galletitas y mírala, ya está loca. Gigi, toma. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Muy bien. Toma otro, chiquitito. Muy bien, muy bien. No, ya no vas. No, ya no vas. Bueno, pues acabamos de entrar en casa porque, a ver, ¿enfoca esto o no? Se ha puesto a llover. Así que, bueno, realmente no era llover, llover era como chispear, pero nos ha dado miedo que nos pillase eso, más lluvias en la calle. Así que nos hemos venido. También Pau ha dicho de ir al cine, pero a mí como que me da pereza ir hasta el cine y todo así, no sé, tenía como frío. No me he duchado después de clase. Y nada, hemos venido aquí a recoger un paquetito, que ya sabemos lo que es. Macha, ¿no? Macha solo, ¿no? ¿El pin solo lo has cogido tú antes? Sí, el pin solo lo cogí ayer. Vamos a tomarnos para una cerveza y yo no tengo kombucha. Una kombuchita. Una kombucha, esta es de jengibre y limón. Realmente la que más me gusta es la de Granada porque soy de Granada. A mí la kombucha que más me gusta es esta. Pero ya no tengo. Qué tío tonto. Nos hemos salido a terraza porque caen cuatro gotillas. Pau ha salido en plan, vente conmigo, vente conmigo. Y la verdad es que de repente no llueve y de repente llueve. O sea que, bueno, mientras nos tomamos, bueno, mientras Pau se toma la cerveza, a mí esto me dura como para dos, tres veces. Es mucho. Nos hemos salido aquí y mirad, compramos unas luces en Navidad que nunca pusimos y a Pau se le ocurrió el otro día ponerlas aquí fuera, pero creemos que no se ve mucho. Entonces igual compramos igual que lo que tiene el vecino, que son las bombillas estas grandes. Pero ya más para adelante cuando realmente haga tiempo de terraza. Y nada, pero la verdad es que yo tengo ganas de tiempo de terraza. Es la primera vez que nos sentamos aquí los dos a tomarnos algo. Mirad, qué gustito. Pues 7 y 25 de la tarde y ya estamos sentados para cenar. Estamos muertos de sueño y súper hambrientos, ¿verdad Pau? Yo por lo menos. No sé qué nos pasa. Sí, sí. Estamos súper cansados. Se nota que ya es jueves. Para cenar hemos hecho, ya lo habéis visto, espárragos, tofu con champiñones y tomates secos. Y nada, Pau se ha cortado un poquillo de queso ahora. Y yo me lo he comido mientras cocinaba porque estaba en Maya Ica. Y ya está, vamos a cerrar y ese es el plan. Ahora amigos, ¿qué estás cenando, Kike? Lo que me han dado mi empresa. ¿Qué te han dado? Un poco de carne con arroz, comate y lechuga. Muy bien. ¿Qué te parece? ¡Tragón! ¡Zorro! No tanto. Bueno, ¿ya? Vale, ¿corto? Sí. Venga, corto. Por cierto. Dime. La que no sabes quién viene a dar un concierto hoy, al lado de mi casa. ¿Quién? El mismísimo... Wilco. ¡Yam! ¡Ay! Yo no le conozco, pero tú sí, ¿no? Yo sí. Tú también le conoces. Bueno, yo seguramente haya escuchado alguna canción. Bueno, venga. Venga, corta, anda. Adiós. Ya sabes lo que tienes que decir. Suscribiros. Venga. Suscribiros. Dale, dale like. Dale like, like, like. Venga. Chao. Ya son las once y algo de la noche. Nos hemos enganchado a una serie que se llama The Act. Y no sé, igual algunos ya la habéis visto. Es súper, súper, súper buena. Está basado en un hecho real. No hemos querido buscar información para que nosotros nos desvere la serie. Pero... Pero muy fuerte. O sea, por favor, verla. Es de una niña que está enferma y como la madre la cuida. No sé, y todo así como el escenario, la imagen, ¿verdad? Como todo un poco creepy, no sé. La recomiendo. No, no estoy haciendo spoilers. No, no estoy haciendo spoilers. El caso es que nada, eso. Que nos vamos ya a dormir. Que espero que os haya gustado este vídeo. Que le deis a like por esos ojitos de Gigi a la cama de poner sus gotillas. Eso. Que os suscribáis al canal. Y que me sigáis también por Instagram porque allí cuento un montón de cosas. Por ejemplo, todo lo que pasó con el veterinario. Que, entre comillas, no estimaron. Luego nos pidieron disculpas. Me devolvieron el dinero. Todo. Lo conté por Instagram. No lo conté por aquí, por YouTube, creo. Así que eso. Que por allí también a veces cuento cosas que pasan, pues, así, inesperadas. Y nada más. Que espero que os haya gustado. Y que os mando un beso enorme y gigante. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 ¡Suscríbete!